El operativo comenzó hace un rato con el primer día, este martes de 8 a 15 horas, miércoles y jueves también en el mismo horario. Podría aprovechar a contar que se ha dividido el total de 7.700 beneficiarios en tres partes, desde los apellidos de la letra A hasta Godoy, van a ser en el día de hoy, martes, miércoles desde Godoy hasta Ríos, y el jueves de Ríos hasta fines de sala de sedario. Remarcar que no hay trámite previo, que cualquier persona que tenga duda acerca de si es beneficiario o no, lo puede hacer ingresando a la página www.paraná.com.ar, hay un link que lo lleve directamente a la consulta con solo cargar el DNI, y ahí ya vamos a ver si son o no beneficiarios y qué día le corresponde venir. Entendemos la ansiedad, nosotros también estábamos esperando este programa por la importancia que tiene, una tarjeta de débito que va a garantizar que las familias puedan acceder a un mínimo de compra de alimentos y de bebidas no alcohólicas por mes, pero bueno, les pedimos que respeten por ahí el orden, pues la idea es que esto sea un operativo ágil, rápido y cómodo para todos, así que repetir, día martes, desde la A hasta Godoy, día miércoles desde Godoy hasta Ríos, y día jueves desde Ríos hasta fines de sala de sedario. ¿Qué documentación se debe tener que traer para, bueno, retirar la tarjeta? No hay trámite previo, la única documentación que tiene que traer es el DNI. Tiene que venir sí o sí el titular. Sí o sí el titular con el DNI, y ese es el único trámite, ahí el Banco Nacional les entrega la tarjeta y les hace firmar las planillas correspondientes, ya se van con la tarjeta habilitada para ocuparla este mes, y a partir de ahí, los meses siguientes, el tercer viernes de cada mes, se le carga el saldo de 4.000 pesos en el caso de que tengan un hijo, o de 6.000 pesos en el caso de que tengan más de uno.